Aquí el primer pacto que yo quiero firmar, y que yo firmaría, y que estoy dispuesto a firmar, es el pacto por la recuperación y la terminación de la obra Yacambú y la Orquídea. Y todo el tiempo, a la que se metió en todo el estado de la ciudad. Ese es el único pacto que yo pensé y que yo fallé. De resto yo no tengo para qué se llama Manta, ¿para qué? El monumento a la piratería, a la corrupción, al desastre, que es la obra Yacambú y la Orquídea. Pero si no lo traen inversión, no va a haber dólares para que el gente tenga agua. Así de clarito. Yo necesito que vengan inversionistas internacionales y dejarnos lejos porque esa obra no se juega en concesión y nosotros, y poder terminar de una vez por todas, que nada tenga agua. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La gran estafa de este país. Yo hago simplemente este ejercicio. Si usted cotizó el Seguro Social en un momento dado, durante los años 70, los años 80, los años 90, ¿para dónde fueron esos reales? Durante los años 2000. Usted tiene más de 30 años cotizando el Seguro Social. ¿Qué hicieron con esos reales? ¡No robaron! ¡No robaron! Pero yo quiero decirle qué pasó. Resulta ser que la mezcla satánica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con el Banco Central de Venezuela, devaluaron el dinero. Y las pensiones, porque fíjate, hagan este ejercicio. Es muy sencillo. El ejercicio es, si usted en vez del Seguro Social, el patrono y el trabajador venezolano lo hubiesen tenido en un banco en dólares, ¿cuánto sería la pensión que usted tendría hoy?